Iniciar un canal de YouTube no es absolutamente nada fácil Nosotros llevamos ya cuatro años trabajando Y hasta ahora estamos llegando a los 200.000 suscriptores Y uno de esos suscriptores está también iniciando un nuevo proyecto Uno que nos pareció muy interesante Un nuevo formato denominado Video Podcast En donde él está buscando humanizar los personajes Que ustedes están acostumbrados a ver detrás de las pantallas de su celular El día de hoy fue mi turno Y gracias a ellos voy a tener la posibilidad de contarles quién soy De dónde nació Energimoto's En una charla bastante amena Que espero les guste Y también los invito a que se suscriban al canal de Tripulación Digital En donde van a ver los perfiles de otras personas Que también de alguna manera quieren contribuir a que este mundo digital Se forme, crezca con contenido de valor Y eso es lo que nuestros amigos de Tripulación Digital están haciendo Así que véanse este video y véanse otros videos ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué cuentan las voces? Bienvenidos nuevamente a la sala de podcast de Tripulación Digital Hoy con su podcast Humanizando el personaje Y nos fuimos Así para que la goce uno mi hermano Bueno, los saluda Edwin Jaimes Y hoy me place tener en la sala de podcast A una persona que sinceramente ha aportado mucho en redes sociales Que ha hecho un trabajo importantísimo Y de mucho valor que está aportando Edwin Infante, ¿cómo estás? Bienvenido Gracias por venir Muchísimas gracias Edwin Es un honor para mí que me hayan tenido en cuenta para algo tan interesante Y pues nada, aquí estoy A la expectativa, ¿cómo te has sentido? Bien, bien Antes de esto hemos tenido una charla interesante Muy divertida Y ahorita estoy muerto de los nervios Pero pues nada, hágamosle Bueno, comencemos en tema Y lo importante es que comencemos a soltarnos Por eso intentamos entrar con la salsita Para que nos soltemos un poquito Bueno Edwin Comencemos de abajo hacia arriba Primero que todo Cuéntanos tu historia Yo lo que tengo en mente Lo que tengo en mi cabeza Y lo que conozco de Edward Que sinceramente Llevamos unas pocas horas de conocernos Un poco tiempo de conocernos Es Tiene una serviteca Hace contenido en internet De motos Todo lo referente a cambios de aceite Llantas Información Para muchos usuarios es importante Sobre todo usuarios novatos Importante Como yo Y me ha ayudado bastante En cuanto a videos De escoger motos De mirar aceites De mirar qué tipo de llantas Y todo ese tipo de cosas Pero Como tal Cuéntanos un poco de tu historia Bueno Pues Mi nombre es Edward Infante Fonseca Aquí casi nadie da el segundo apellido Y es el de la mamá Y es el más importante Me parece a mí a veces Soy ingeniero mecánico Yo me gradué de la Universidad Nacional Aquí cerquita Sí Allá Y hace rato no voy Así que vuelvo y saco mi carnet de exalumno Tengo 42 años Mamá, hermana Mi padre falleció hace un tiempo Casado No tengo hijos Tengo una perrija Esa a veces va a la serviteca Una perrija Es una perrita pero Que monta moto Sí, sí, sí De hecho ella Durante un tiempo Mientras estuvo chiquita La pude cargar en mi scooter Y me la llevaba para la serviteca En la scooter De la casa A la serviteca me la llevaba Nada Yo estudié ingeniero mecánico En la Universidad Nacional Estudié antes bachillerato En un colegio técnico El centro Don Bosco En la especialización De mecánica industrial Y llegué al tema De la serviteca Fue por accidente Casi que por descarte O sea El tema De gusto por la mecánica Y todo eso El gusto por la mecánica Estuvo toda mi vida Y eso tiene ciertas facetas Y ciertas cosas Que en mi infancia Me marcaron Comencemos desde allá Yo creo que todo proyecto Y toda acción Que uno genera a futuro Tiene una raíz ¿Sí? ¿Y cómo comenzó? ¿Cómo de pequeño Le gustaba cacharrear con cosas? Lo que pasa es que mi familia La familia de mi papá Específicamente mi abuela Con la cual no tengo Una súper relación Ella Montó una fábrica Y es una fábrica Que está aquí en Bogotá Es una fábrica De metal mecánica Que se llama Givain Limitada Esa fábrica Hoy en día existe Tiene casi Cuarenta y pico de años Para mí es un orgullo Hablar de ella Sin que yo haya participado En ella Porque me parece Un logro impresionante De esa parte De mi familia Esa fábrica Fue Y ha sido el motor Alrededor de De mi familia Como tal Mi papá Distribuyó En sus años de vida Y hoy en día Mi mamá Sigue ese legado De distribuir Uno de los muchos productos Que la fábrica hace Que son Autopartes Ellos Esa fábrica Hace una piecita Que se llama Guías para válvulas Entonces Toda la vida Estuve relacionado Con la fábrica Desde chiquito Cuando me llevaban allá Mi mamá Trabajó para la fábrica Mi papá Distribuía En la fundición Yo iba y jugaba Con la arena de moldeo Y hacía castillitos De arena Y veía Cómo hacían la fundición Y veía Las máquinas Y veía Los tornos Y Ahí surge En mi infancia Pues con otras películas Top Gun Lobo del aire Y ahí viene Sí, sí, un poquito El sueño como de ser piloto Y de volar Pero luego tendría Miopía Entonces Eso no se pudo hacer Y Y viene el tema de Bueno, no los puedo volar Pero los puedo fabricar De las locas Y lo más parecido Era ingeniería mecánica En Colombia Además Dado por el hecho De que lo que se hacía En la fábrica Pues era todo relacionado Con mecánica industrial Al hecho de que estudio En el centro de Don Bosco Que es una de las Es un colegio técnico Que una de las ramas Es mecánica industrial Entonces Ahí como que empieza Ya te fuiste orientando Poco a poco Sí, hacia ese lado Hacia el lado De la ingeniería Entro a estudiar Ingeniería mecánica En la Universidad Nacional Pero jamás Apliqué Nada de mis conocimientos En la fábrica De mi familia Nunca Nunca Es una de esas preguntas Que no Que no No tengo una respuesta Exacta Pero nunca lo apliqué Y Yo me gradué De la universidad Y El enfoque De la Universidad Nacional Es un poquito más Hacia el lado Muy hacia el lado De máquinas térmicas Hacia el lado De Empresas de generación De energía Empresas grandes Asociadas a turbinas Asociadas a generación eléctrica Va como muy por ese lado Fueron como los Los primeros Sí, sí, sí Vinos en En ingeniería Y yo termino trabajando Para un Para el ICONTEC Para el Instituto Nacional Nacional de Normalización Técnica Ahí estoy trabajando Más o menos dos años ¿Hace cuánto fue eso más? Uy, eso fue hace rato Eso fue Yo me gradué en el 2005 Y yo Prácticamente me gradué Y entro a trabajar con ellos En el área de Certificación de montajes Industriales Que era En ese momento Empezaba lo del gas natural Vehicular Entonces había que certificar Los vehículos que se convertían Luego aparecieron Lo de los centros De diagnóstico automotor Entonces yo Paso a ser De certificador de carros A certificar Centros de diagnóstico automotor Los primeros centros Yo creo que yo fui El primer certificador De centros Por el lado del ICONTEC No creo, no Fui el primero Certifiqué muchos Centros de diagnóstico Eso después Me dejaría Algunas amistades Y algunas enemistades El ICONTEC Comete el error De a pesar de ser El Instituto Colombiano De Normalización Técnica No es Una empresa Del gobierno Es una empresa privada Comete el error De trabajar Con el Estado Y en esto Si soy muy claro Yo detesto Trabajar con el Estado No me interesan Las licitaciones Nada de eso Desafortunadamente Este país Es muy complejo En ese tema Pero yo En uno de los procesos Que desarrolla El ICONTEC Termino Convirtiéndome En un funcionario Público Y eso me marca Un antes Y un después Si Ese antes Y ese después Me involucra En un tema Re cansón Re complicado En donde El nombre Que logro crear Queda completamente Mancillado Destruido De ahí viene Me imagino Yo el no gusto Por ese tipo Detesto Detesto Sobremanera A mí se me han acercado La Serviteca La Fiscalía Consejo de Bogotá Que si queremos Hacer una licitación No los saco a patadas Porque no O sea Pues no está bien Pero Pero no Prefiere No 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 para nada Ellos Ese hecho De el ICONTEC Me cambió a mí La vida Completamente Me la Me la patas Arribió Me volvió Miércoles Literal La vida Entonces Ocurre que yo Me quedo sin trabajo No logro conseguir Trabajo Pero Tampoco Hay el espacio Para irme a trabajar A la fábrica Ya estaba Fuliada de personal Ya Digamos que no tenía Endonte Y Mi padre Con un trabajo Muy intenso De muchos años Había comprado Una bodega Y esa bodega Estaba desocupada Porque era horrible Bueno Hablemos un poco De ese momento Económicamente En la familia Estaban Uno piensa que Todo el mundo Que emprende Está O estable Económicamente O O tiene O todo caso Uno emprende Yo creo que uno Toma la decisión De emprender Porque hay algo En su vida Que lo está Que lo está Llevando A un límite Y uno Tiene que tomar Una decisión Me parece Que es así Yo decido Montar La serviteca Porque llevo Dos años Sin conseguir Trabajo Y porque Paso de un Sueldo Que en aquel Momento Era como De seis Millones De pesos A ganarme Un mínimo Porque empezo A trabajar Con mi papá En el negocio De mi papá Mi papá Era distribuidor De la fábrica Y él distribuía El producto Pero con mi papá Peleaba mucho Peleaba muchísimo Toda la vida Peleé muchísimo Y hoy en día Que no está Como quisiera Tenerlo ahí Y hablar con él Pero eso pasa Entonces Extraña uno Hasta esas peleas Claro Lo del tinto Ahorita que hablábamos Lo del tinto Yo odiaba el tinto Por algo que él hacía Siempre Siempre de niño Claro Precisamente Yo considero Que todo este tipo De cosas Que uno recuerda Hoy en día Se da cuenta Que hicieron parte De la formación De lo que uno es Hoy en día Y de hecho Una de las cosas Que más Que más me formó Fue que mi papá Era muy cacharrero Es decir Él tuvo en su vida Más o menos Unos 35 40 carros Yo ya no sé Ni cuántos carros Tuvo Y me refiero No que los tuviera En simultánea Sino que Compraba un carro Y lo tenía dos años Y lo vendía Y compraba otro carro Y lo tenía dos años Y lo vendía Pero él los compraba Y de inmediato Empezaba a hacerles Modificaciones Entonces si el carro Venía de concesionario Con luces Con vidrios eléctricos Él lo compraba básico Porque él tenía Que apuntarle Los vidrios eléctricos Ok O sea Él tenía que hacerlo Entonces literal Él compraba el carro Y ese carro duraba Dos meses En la fábrica Desarmado Pues los desarmaba Y los armaba Los desarmaba Y los armaba Porque también eran Su herramienta de trabajo Haciéndoles modificaciones Y haciéndoles cosas Y quitándoles Y poniéndoles Y haciéndoles Para luego a los dos años Venderlo ¿Sí? Sí Y se machucaba Y hacía vainas Y yo terminaba Pues adolescente Lo último que usted quiere Es estar clavado Debajo un carro En general Yo prefería estar Yo prefería estar con mi novia O salir Y no preciso los días Para hacer eso Los sábados O los domingos Y todo el día Toda la semana estudiando Entonces Era cacharrear Y cacharrear Y que abra hueco Y que ponga Tele placas Para que no se le entre el agua Y no sé qué Y me enseñó A cacharrear Aunque yo en ese momento No lo entendía De pronto Ni siquiera Se acuerda a uno Que le está enseñando a uno Para uno Para mí era más bien Una tortura Él lavaba el carro Él mismo O me tocaba ayudarle A lavar el carro Y entonces Y no me lo prestaba ¿No? Partemos de eso Afuera que Le lavo el carro Y me lo presta Para salir con mi novia No Después me lo empezaría A prestar Pero bueno Esa es otra historia Pero él me enseñó A cacharrear Y al final de la historia La serviteca es Solucionar problemas Y eso me formó A tener paciencia Y a tener un enfoque Diferente Junto con la universidad Digamos que ahí surge eso Un legado Sí Que dejó su papá En parte es un legado Entonces ¿En qué momento Toma la decisión Y decir bueno O sea Obviamente piensa uno Y dice bueno Emprender en Colombia No es fácil ¿Qué es lo que me lleva A emprender? Exacto Que Uno pues Él no me podía pagar El sueldo que yo me ganaba En el Icontec Que era de 6 millones Luego yo hice Algunas asesorías Y incluso Asesorías independientes Y el sueldo subía Pero si no me movía Pues no había plata Pero yo ya A los 24 25 años Estaba acostumbrado A un sueldo Que hoy en día Sería como de 20 millones de pesos Más o menos Y pasó a ganarme Un mínimo Porque él me puede Dar trabajo Él me pone Como vendedor Como ayudarle En eso Sin que para mí Fuera apasionante Sin que eso a mí Me gustara Y me pagaba Solamente un mínimo No me podía pagar más Y era lógico Entonces Yo todos los días Caminaba Desde la oficina De mi papá Hacia el 7 de agosto Que es el punto álgido De venta de autopartes Sí Y pasaba por enfrente De lo que hoy es el sector De las motos Del 7 de agosto La 63 con 24 Ahí En esa zonita Hay un punto muy grande Que antes era de una cuadra Y hoy en día Ya lleva como 8 Y ya casi llega A la NQS Es gigante Eso ha crecido mucho Pero yo pasaba por ahí Y en una esquina Y aquí hago una mención Especial a A motomobile Así se llama Así se llama El negocio hoy en día Yo pasaba todos los días Por esa esquina Y yo veía esa vaina Así Vendiendo llantas Vendiendo llantas Para motos Así Y todos los demás sitios Medianamente solos Pero así Lleno Y empiezo a quedarme ahí Tan, 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 tan Tan, tan La idea, la idea Mi papá tenía una bodega La que siempre ha sido Energy Motos Esa bodega Él la había comprado Sino que esa bodega Era un laberinto Sigue siendo un laberinto Es un caos esa bodega La forma en que la construyeron Eso no tuvo arquitecto Eso era un maestro Que fue poniendo ladrillos Como le cayó Un maestro arquitecto Sí Además que es vieja Esa madre bodega Entonces Esa bodega Él la tiene desocupada Desde hacía como dos años Y a mí me surge la idea De Con lo que a mí me quedó De ahorros Después de De un tema complejo Del que te digo Con el y con el Lo que me quedó Un poquito de ahorros Decido Pues si a ellos En esa esquina Les va tan bien Pues a mí ¿Por qué no? Tómelo Que no es tan simple Sí, exacto Y me imagino Que tengo otras Con emprender Ahí empieza el tema De emprender O era eso Y empezar a luchar Por recuperar Lo que en algún momento Había tenido O seguir haciendo Lo que estaba haciendo Porque no conseguía trabajo Y ahí Es cuando decido Mandarme A crear La Serviteca La Serviteca Nace hace 13 años Ya no me acuerdo Ni siquiera el año Ni el día exacto Antes de pasar A esa parte Eduardo Si no Si hubiese dedicado A la parte mecánica En qué otra cosa se debe Digamos que Ahí Esa visión Tú ya ¿Qué me hubiese gustado Hacer? Sí ¿Cómo te ves? Digamos que Uy, me hubiese gustado Hacer Uy, complejo Si en estos momentos Apareciera el genio De la lámpara Y me dijera Exacto Le cambio la vida A lo que usted quiera Uy, hay dos opciones A ver Dos opciones Una Jugador de tenis de mesa Profesional Esa vaina a mí me apasiona El tenis de mesa No me pregunte No el tenis de campo No el fútbol No Tenis de mesa Eso es apasionante Sí Y O Eh Ser piloto de aviones Ah, ok Y es un placer Que hasta el momento Este es el momento En que nunca he tenido Los controles de un avión A mi mando Y yo lo he podido manejar Pilotear No Me gustaron mucho tiempo Los simuladores Sino que ya no tengo tiempo Y tuve varias veces Simuladores de vuelo Y controles Y me fascinaba Todo el tema Ahorita que salió Top Gun Maverick Ah, esa película Me la gocé En preestreno Primera fila De ahí Eh Partimos hacia el tema De que bueno Le tocó Sí O le gusta El tema De las motos Terminó Terminó siendo Que me tocó Porque Eh El espacio estaba La bodega estaba Completamente Mi papá no la utilizaba Hacía dos años Estaba vacía Y Y pues Yo lo vi como negocio Inicialmente Sí Fue un negocio Posteriormente Empezaría a devolverse pasión Y empezaría a volverse gusto Pero inicialmente Fue Fue negocio Fue un negocio Era lo que yo veía Si ese sitio está repleto Y le hacen fila Pues Y no hay muchos Pues montemos uno Pero mi idea era Lo que yo veía Era talleres de motos típicos Sí El taller de motos Normalito Y lo que yo dije Hay servitecas para carros Pero no hay servitecas para motos Y ¿Cuál era el enfoque? Llantas Pastillas Y aceites Esas tres cosas Que era lo que hacía una serviteca de carros Sí Eso fue Me parece a mí que eso es un cabezazo ¿No? Primero comenzar con la parte En qué me va a diferenciar del resto ¿No? Sí Y comenzar Entonces En ese orden de ideas Bueno me decías que comenzaron hace 13 años Sí Hace 13 años Y ¿Qué es la diferencia de llevar una moto A Energy Motors O a un mecánico de barrio? Digámoslo así ¿Qué es cuál es la diferencia? Hoy en día Hoy en día Hoy en día ha cambiado el concepto ¿No? Sí Porque partamos Una cosa fue cuando nació Y otra cosa es el de hoy Listo Entonces comencemos con cuando nació ¿Cuál era? Cuando nació El concepto era Necesitas llantas Te monto tus llantas En 20 minutos Ok Necesitas un cambio de aceite Te hago el cambio de aceite En 20 minutos Necesitas unas pastillas de freno Te hago el cambio de las pastillas de freno En 20 minutos Bien Tal como una serviteca de carros Pum Mantenerla Andando con los consumibles Del día a día Para mí en ese momento Una moto que durara En uno de los puestos de trabajo Más de una hora Eso era pérdida de plata Eso era pérdida de plata ¿Sí? Hoy en día las motos duran Hasta 4 días En un puesto de trabajo Hermano Sí, esa moto Porque no ha salido Sí, literal ¿Y esa moto qué? O sea, yo llego ahí Venga, ¿y esa moto qué? ¿Cuántos días llevo ahí? No, es que falta esto Es que no hemos conseguido Este repuesto El negocio cambió Día metralmente Entonces ese era mi objetivo Yo cojo el dinero Que me queda Y transformo Esa bodega Lugubre Horrible En un lugar Muy parecido O sea, como lo Como lo Lo que yo me imaginaba Bueno, lo que yo tengo En la cabeza es De lo que me estás contando Es ¿Comenzaste con personas? Una sola persona Una sola persona Que yo Me robé de esa esquina Yo me lo robé Venga Venga, venga Sí, literal Literal Venga Es que yo quiero montar Un negocio como ese ¿Cuándo tiene tiempo? Y hablamos Y el hombre me copió Y sería mi mano derecha Mi Winkman Mi Río Mi copiloto Por nueve años Ese personaje O una persona que ayuda Ahí a Claro A pedalear Se llama Arnold Kubides Y hago mención a él Porque pues después Tendríamos situaciones Propias de nueve años De trabajo Diferencias Pero ese loco No esperen menos No esperen menos Sí, no Ese loco Hizo parte de Del nacimiento de eso Sin ese loco No se hubiera podido Hacer esa vaina Hoy en día El hijo de él Trabaja para mí Entonces a pesar De que salimos Con diferencias Hace cuatro Cinco meses Me llamó Y me dijo Que si podía Poner a su hijo A trabajar conmigo Que si yo le iba a trabajo Y aunque no tenía El espacio Yo le dije Hágale, mándelo Qué chévere Qué chévere Qué si sientes Pero todo este tiempo Que ya La manera No sé Es como un reconocimiento Al tiempo Al trabajo A todo lo que ha pasado Con él Decir Venga Vaya Aprende allá Qué es allá El hombre De pronto Por la visión Que usted tiene Imagino yo Que mucha gente Está ahí al lado Yo lo que le he inculcado A las personas Que han trabajado Conmigo Es que Hay que ser honestos Sea que podamos hacer O sea que no podamos hacer O sea que Nos equivoquemos O sea que algo Nos salga mal Tenemos que ser Honestos Claros Y transparentes Y eso fue algo Que en el gremio De las motos Resultó siendo disruptivo No estoy diciendo Que los mecánicos No sean honestos Pero la idea general En las personas Que montan moto Es que los mecánicos Los tumban Todo el tiempo Bueno En muchos rubros Dicen que Y no solven eso Sí Y lo que yo quise hacer Fue algo completamente diferente Entonces es lo que Les he enfocado A mis muchachos Si no saben No se comprometan No engañen a la gente Si ustedes No están seguros De cómo hacer algo No se comprometan O Déjenle claro Que no están seguros De hacerlo Y que vamos a hacer Lo mejor que podamos Pero que si no funciona Pues fuimos claros Desde un principio Digamos que Te dejo a riesgo Es si me dejas la moto Más o menos Esa cualidad Creo que Leo se acuerda Que El tiempo que hemos Trabajado juntos Yo creo que uno Con otros emprendedores Uno tiene ciertas similitudes Sí Y sobre todo Con gente que está Intentando hacer cosas Parecidas A las que uno está haciendo ¿Sí? De la misma manera Considero yo que Claro Usted está haciendo un trabajo Por el cual la gente Viene hablando mal Y ya que Que ya está De una u otra manera Mancillado por otros técnicos Que ya hicieron las cosas mal Dice bueno Yo a pesar de todo Voy a hacer las cosas bien Y la gente va a seguir hablando mal Pero yo voy a hacer mi trabajo De la mejor manera Entonces en esto va Que Comienza uno a hacer el trabajo Y aún así siguen hablando mal Y piensan que uno Es parte del resto Y es un tema Dejar el nombre de uno Hasta un límite Donde digan No, allá Sea como sea Y entre esos Nosotros también teníamos como Como Digamos que como Como lema Devolver las cosas Si no Prefiero devolverla Y si usted me la quiere dejar Deje la conciencia De que no sé Voy a hacer lo mejor Por sacarla Pero voy a hacer lo mejor Por sacarla Pero voy a hacer que pase esto Esto, esto Está dentro de todas las posibilidades Lo más responsable para mí De ser claro con la persona Ser directo Ser transparente Y que usted lo deje De una manera consciente Y no yo intentar enredarlo Para mirar cómo hago Y es que Y es que Esa parte surge Uno Pues lo de hoy en día De Instagram Expectativa versus realidad A veces A veces Hay una expectativa así de grande Y la realidad es esta ¿Sí? Número uno Número dos En ese momento Entiendo que Los mecánicos De motos Terminaban siendo Mecánicos de carros Que migraron Al tema de motos Porque motos Seguía creciendo Pero no había formación Soy tal vez El primer Ingeniero mecánico Que se le da por meterse Con el tema de motos En ese momento ¿Sí? O por lo menos De una manera particular Porque los ingenieros Estaban Eran los concesionarios Y Lo otro que Termina Y que creo que Hoy en día Ha sido parte Del éxito del canal Es Que Tal vez no era Que la gente Quisiera O los técnicos De las motos No querían Robar a los demás O querían Llevarse la impresión De que Lo quiero tumbar Pero pues es que No había No había formación La formación Era completamente Empírica ¿Sí? Y era la experiencia De en esta no me salió En esta casi le pego Y hasta la décima moto Ya aprendo cuál es el error Pero en ese proceso Diez personas No quedaron satisfechas Solo el décimo Quedó satisfecho Hablando de En general Entonces no era Que ellos No quisieran Era que no había Formación No hay formación Hoy en día Es complicado Sigue siendo complicado Conseguir técnicos No hay casi formación Entonces Técnicos con formación De pronto se consiguen Técnicos Pero el tema Es que sean formados Que tengan una estructura Sólida Y es que ahí me di cuenta Que la forma de pensar De un técnico formado A la forma de pensar De una persona Que no tiene formación Es muy diferente Porque Lo que uno tiene que procurar Enseñarle a la gente Es a usar Este El que lo saca Usted de problemas Es este Por ejemplo A mí me han pedido Videos para cambiar pastillas Pero es que la forma De cambiar las pastillas De la R15 Versión 3 Es muy diferente A la forma de cambiar Pastillas de la BMW BMW F800 Pero si usted analiza Se da cuenta De que hay muchísimas Similitudes Entre la una y la otra Aunque los pasos Sean diferentes Entonces la idea Es este Hay que desarrollar Este Y eso viene también Al tema de haber recibido Una formación universitaria De haber tenido que Enfrentarme con mi papá A problemas de ¿Cómo le pongo Una platina Que me cubra el motor Para que no le entre barro Al filtro A la caja Filtro del carro Que está aquí Y él se preguntaba Esas cosas Y yo decía ¿Pero para qué? ¿Cuál es el problema del barro? Y hoy en día entiendo Que lo único que intentaba hacer Era solucionar problemas Crear cuestionamientos Que le permitan Llegar a alguna solución Llegar a alguna solución Eso fue lo que mi papá me enseñó Y yo creo que eso Se ve reflejado en el canal Pues acá atrás Está apareciendo Eso se ve reflejado en el canal Creo que sí Es lo que yo vi En el canal Que es Generarse cuestionamientos Que le permitan a uno Tener unas herramientas A uno De usuario Digamos De los videos O de seguidor Tener unas herramientas Básicas Para poder darle Una solución No es una solución Exacta ¿Sí? Porque pues me imagino Que de esto se crearán Muchos hate Que estarán Que estarán Mejor dicho Critique Que este aceite no es O que esta llanta no es Que es Pero son unos O sea unos lineamientos Básicos Para que usted Y para allá Genere los cuestionamientos Sobre su moto Sobre lo que usted Quiera hacer a su moto Eso terminó siendo La idea del canal Que el canal nace Pues espera Volvamos al tema rápido De la serviteca Entonces Nace la serviteca Y es la Primer Y esto si lo digo Aquí abiertamente Así un competidor Lo ponga en su logo Sí No fue la primera La primera fue la mía La mía se llamó Energy Motos Serviteca Y siempre se ha llamado así Quiero aclarar Quiero dejar Claro que no fue No fue él No fue la mía Lo que pasa es que yo no coloco Since O desde No lo hice Pero la primera fue la mía La primera fue la mía ¿En qué año fue eso? Este año cumplimos 13 años Sacamos cuenta Eso fue en el 2009 Sí Eso fue en el 2009 O sea Si usted tiene Si usted tiene una serviteca Antes del 2009 Pues demuéstrenlo Sí demuéstrenlo 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 En la cámara de comercio De ese año Muéstrenlo Exacto O sea Entendiendo que es una serviteca Entendiendo que es una Una serviteca Que buscaba esos tres objetivos Llantas, pastillas y aceites Lo más rápido posible Y evacuar la moto Lo más rápido posible Así comenzó Esa es la idea inicial Así comenzó Y nació con literal Las uñas Porque adecuar la bodega Me costó casi el 60% Del presupuesto que yo tenía Sí Y me equivoqué Y mandé a hacer unas vitrines Horribles ¿En la bodega le están hoy en día? Sigue siendo el mismo sitio Sigue siendo el mismo edificio Aún sigue teniendo La misma pintura Que le puse hace 13 años Las paredes De verdad Pintura que hoy en día La gente odia Y yo también odio Pero Pero Usted dirá ¿Y entonces por qué no la ha pintado? Hermano Porque Porque ese hijo de madre Es pared Es una tortura para mí Los muros Yo no puedo tumbar ningún muro Yo no puedo hacer Prácticamente ninguna modificación Porque son muros de carga O sea No son columnas Como cualquier otro edificio No Los muros Soportan el edificio De ahí para arriba Sí, sí, sí Se tumbó el muro Y se cayó el edificio O sea O toca remodelar todo Tumbar Toda la bodega Tumbar toda la Tumbar toda la bodega O no hay nada que hacer Entonces Entonces la cosa nace así Yo le invierto mucho dinero Pero en medio de la inversión Que hago Me toca invertir en cosas Que no son las ideales Porque no tengo tanto presupuesto Y la serviteca nace Literal con las uñas Éramos Arnold Y yo No más Te soy honesto Tal vez esto Muchas personas dirán Pero por qué lo hizo O sea Por qué siguió Durante los primeros cuatro años En muchísimas ocasiones Arnold se fue con su sueldo Y yo me fui con Una fracción de lo que yo le pagaba a él Durante muchísimos años Yo seguía viviendo con mis papás Entonces claro Ni casado Ni hijos Y vivía con papi y mami Pues papi y mami financiaban la vida mía Entonces yo aportaba para el mercado Aportaba para la administración del conjunto Pero Pero Mis gastos eran Lo más básicos Yo no tenía moto Yo me iba en bus a la serviteca Primero tuvo moto mi técnico que yo Por ejemplo Yo no sabía Algo que tengo que dejar Y es la verdad Cuando yo inicié con la serviteca Yo Nunca había montado moto Uno de los requisitos Para montar la serviteca Sí fue tomar curso De aprender a manejar moto Entonces pagué un curso Para aprender a manejar moto Nunca había tenido moto Nunca había conducido una moto Las motos No me llamaban la atención Es la Honestamente Había tenido carro Y toda mi vida había sido Y había girado alrededor de los carros Claro, claro Por mi papá Treinta y pico de carros Pero yo moto nunca había tenido Nunca Y Y eso al principio también se ve reflejado Porque yo no tenía claro Qué compro, qué pido Qué marcas de llantas pido Qué referencias Qué aceites Qué es lo que más se mueve Etcétera Eso fue todo un proceso de aprendizaje Que me guió Arnold Arnold me guió en todo ese proceso Porque él trabajaba en un sitio En donde le hacían fila Haga de cuenta Era Era Ese sitio Era el sitio De las empanadas Más ricas Más ricas de la ciudad Esa vaina Llegaban y llegaba gente Sacando llantas Y montando llantas Que eran pilas de llantas De esta altura Cada tres días Para que recogieran Para reciclaje Ya tenía la experiencia Arnold Lin Sí, él fue mi guía Él fue mi guía Él fue mi guía absoluta Para llevarla El primer lineamiento Para tirar la piedra Y decir Para allá vamos Para allá vamos Para ponerle un norte A esa vaina Exacto Pero yo muy ilusamente En el proceso de creación Un día me paré Afuera de la serviteca Y conté cuántas motos Pasaron en una hora Por enfrente Y él conté Muy ingeniero Sí Sí Tratando de entender Oiga ¿Será que sí tiene éxito o no? Y el tema fue Creo que conté Tres mil ochocientas Algo así De motos Yo dije Si logro que el Cero punto cinco por ciento De esas tres mil ochocientas Entren al día Calcule las motos Que pasaron por enfrente De la serviteca En una hora Sí, claro Pero dije Si el cero punto cinco De las motos Que pasen De ese conteo Si es el cero punto cinco Hago que entren Aquí Al día Esto es un negociazo Perdón por la Opsena que voy a hacer Baila viejo Sí, sí Ni el cero punto cero cero uno Entró O sea De ahí para allá Se generó una estrategia Claro Si va a soltar la risa Suelten hermano Porque como me la dejaban No, eso no ocurrió Eso no ocurrió Allá había que hacer Labor de mercadeo Había que hacer muchas cosas Yo volanteé Mandé a hacer volantes Y me salía al semáforo Y le entregaba volantes A la gente Mira, ahí hay una serviteca De motos Empezando porque La entrada de mi serviteca Era una cosita Sigue siendo la entrada De hoy en día Sí Pero esa era la entrada Y la salida Y ahí a la vez Estaban puestas las llantas Y solamente tenía Ese pedacito de fachada Ya hoy Ah, ¿por qué? Porque la bodega Tenía un local Y ese local Sí estaba arrendado Ah, ok Ese local Sí le representaba plata A mi papá Pero el resto No lo habíamos podido arrendar Porque era la entrada Tan pequeñita Que a duras penas Entraría lo que hoy en día Es un Spark Un Chevrolet Spark Es lo único que cabe por ahí Entonces eso se prestaba Para motos La entrada era pequeñita Pero esa era mi fachada También Solo ese pedacito Solo esa fracción Y el tercer piso Era un apartamento Donde vivía gente Eso era lo que tenía Que dar a conocer Claro Eso era lo que Me iba a quedar a conocer El proyecto como tal Sí, eso era lo que Me iba a quedar a conocer Estaba limitado bastante Sí, yo no tenía una fachada A esta señora Que te digo De donde me robó A este loco Ahí en la 63 Eso es una esquina gigante Sobre toda la 24 Sobre una avenida re ancha Usted va sentido Usted va sentido Norte-sur Y se encuentra una fachada Enorme Que dice Moto-mobi gigante Lleno de llantas afuera Pues ella ya tenía La mitad del trabajo Tenía la vitrina Afuera Perfecta Yo en cambio estaba En un huequito así De chiquitico Toda esa zona Eran talleres de carros La gente iba bajando Con la moto Y lo que veían Eran carros parqueados Y carros y carros Y carros parqueados No me veían No me veían Además Una fachada diminuta Se me ocurre Eduan Entonces ¿Cómo es el proceso De que esta vitrina Que estaba escondida Usted pase A sacarla adelante Dos cosas Primero Salir a volantear De hecho fueron tres cosas Pero el primero Fue salir a entregar volantes Yo Igual contraté En esa época Ya no se ven ahorita casi Pero en una época Sí fue muy común Ver patinadoras Chicas que iban en patines En los semáforos Entregando volantes Eso ya Yo hace mucho tiempo No lo veo Entonces era ir Entregar volantes Yo entregué volantes Y la gente empezaba Ahí mismo A preguntar A preguntar ¿Tiene tal llanta ahí? ¿Y qué más hacen? Y dice Entregué volantes Todavía me quedan volantes De esos para Tengo guardados Todo enfocado a motos Nada de carros Nada de carros Porque es que no cabía Un carro ahí adentro Punto Ahí adentro No cabe un carro Entonces la idea De Hubo algo En algún momento Se me ocurre De hacerle Serviteca para carros O siempre la idea fue motos Porque la serviteca para carros Requirió una inversión Muchísimo más alta Y un área muchísimo más grande Y yo lo que tenía El recurso que yo tenía Era una bodega Que mi papá tenía Completamente abandonada Pero literal abandonada Porque era muy difícil De arrendar Era lúgubre Y él no le quería meter plata Y digo lúgubre Y es que las paredes Eran café oscuro Y el piso estaba Destrozado Hoy en día El piso se me volvió A destrozar Pero la única opción Fue pintar el piso De azul Pero nunca se le hizo Un proceso al piso Entonces esa pintura azul O sea La primer foto De esa serviteca Cuando ya quedó terminada Eso era lindo Y eso también fue un problema ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente entraba Si me entraba Una moto chiquita Ah bueno Y ese es el otro tema Yo la pensé Para las motos de trabajo Sí O sea Las motos de trabajo La del mensajero de diario Y cuando lograba Que entraran De inmediato veían eso Y estaban acostumbradas A los rotos del centro A los sitios malucos A un sitio maluco Se piensa uno caro Y de inmediato Uy esa gente Hacía cara de Uy aquí Piso perfectamente pintado Paredes pintadas Espacio de trabajo Perfectamente delineado Piso limpio Herramientas Me imagino Herramientas organizadas Y de una Ok O es caro O no son mecánicos Algo así Y El negocio Terminó no funcionando Para esas motos El negocio Terminó volviéndose Para motos de medio Y alto cilindraje Porque para motos de medio Y alto cilindraje No había Nada Lo que había Era el típico sitio Y yo jamás Pensé En las motos de medio Y alto cilindraje Yo era por las motos básicas Sí La cantidad de sitios Para medio y alto cilindraje Eran contaditos Muy poquitos O sea La misma estrategia de negocio Le fue hablando Me dijo que Para allá no es Es para allá Pero yo no Yo no me preparé para allá Yo me preparé para las chiquitas Entonces Mi primer pedido Me gastó En esa época Me gastó 16 millones de pesos En llantas Para motos chiquitas Y lo que empieza a entrar Son motos En esa época Empieza el auge De las super bikes Y con lo que yo compraba Una llanta para super bike Podía comprar Ocho llantas Para motos chiquitas Y fuera todo Ya tenía la plata invertida Y ya tenía la plata invertida En llantas para motos chiquitas Entonces como comenzar La vuelta No hermano Eso fue un proceso Le digo que me demoré Cuatro años en tener utilidad O sea En siquiera llegar a punto De equilibrio Realmente fue un trabajo De resiliencia De obstinación Y hoy en día A veces sigue siendo eso Y yo he estado a punto De quebrarme muchas veces De hecho porque me iba a quebrar Fue que nace el canal de YouTube Ok ok Eso nace por ahí Me imagino que eso No lo sabe mucha gente Y sobre todo mucha gente Que sigue el canal El canal no No tienen ni idea Eso nace porque yo me iba a quebrar Y viene entonces Listo Ahora Me parece Interesante Este tema lo voy a tocar más adelante Pero ya que estamos hablando de eso Digamos que Aquí en un lado Aquí en un lado está su nombre Y aquí está La serviteca Tener esas dos cosas Esas dos bombas unidas De que Sepan que Que la serviteca Hace parte De su nombre Péguele De guardar el tinto Porque se va a enfriar Eso ya está frío Y así es rico También es rico Entonces tener ¿Está bueno? Está delirio Entonces tener Energy Motos Y el nombre de uno Pues me imagino Que es Es un tema Donde la gente Que va Quiere Quiere que usted Me repare Yo quiero que usted Sea el que me repare Hasta que entienda Que la marca Lleva su identidad Lleva lo que yo hago También lo hace la marca Y hace parte De lo que hacemos acá ¿Cómo Es ese tema De lidiar Con Energy Motos Que se comenzó A volver ya popular Lo que ya mucha gente Que sigue las motos Sabe Se comenzó a volver popular En este tema ¿Cómo se llevar El día a día Con este tema De la marca Y el nombre? Difícil Es muy complicado Porque al final De la historia Yo Si uno mira Los primeros videos En los primeros videos Y yo digo Primeros es como Los primeros 50 Porque ya son Como 170 y pico Los que están montados Ya ni sé exactamente Digo los primeros 50 Y tal vez Hasta más de 50 Yo jamás digo Mi nombre Ni digo quién soy Ni digo que soy Ingeniero mecánico Simplemente soy El calvo Que aparece ahí Porque pues El calvito El calvito Así me dicen Me han puesto hasta Apodos de Krilin Me han dicho Krilin El de Dragon Ball Así que me faltan Me faltan los Me faltan los Seis punticos aquí Krilin En alguna ocasión Alguien hizo un comentario En un video Uy ese Krilin Sabe mucho Ese comentario Fue bacano Porque vi Dragon Ball Z Y Dragon Ball Toda la gama Toda la serie El apunto es Si Si era niño Es icónico Y paréntesis Usted puede creer Que en la Universidad Nacional de Colombia El alma mater Más Seria Y en donde usted Más Tiene que utilizar A su cerebro En todo este país Sin ofender A otras universidades Sin ofender A los de los Andes Y a las de la UIS Y a la Javeriana Que son también Usted puede creer Que en Bogotá En Colombia Presentaban Dragon Ball Sobre las 2 3 de la tarde Y en la 30 Y en la 26 Habían dos sitios Grandes de billar Y había una pantalla Plana Gigante Con retroproyector En donde por lo menos Se reunían Mil personas A ver los capítulos Muy religiosamente De Goku Contra toda la fase De Dragon Ball Z De Goku contra Freezer Todo eso Que fueron como 200 capítulos Y toda la universidad Ahí parqueada Y cantaban la canción Y todos cantábamos La canción A grito herido Uy no pero ya muy fan No loco Eso era loco Digo ya muy fan Porque ya estaban De una Pero éramos todos Éramos todos O sea no era yo solamente Estamos hablando De mil Mil personas En ese billar Eso era la locura Le voy a contar Una anécdota Que nos sucedía Mi papá nos veía Locos mirando Dragon Ball Z Esa era una obra sagrada Esa obra era sagrada Y mirar a ver Qué pasa Y fuera todo Que cada capítulo Se demoraba mucho Y no avanzaba nada Y cuando sonaba La música Que lo colocaba Uno como más tensionado Y mi papá nos criticaba Al principio Al rato Mi papá estaba sentado Y qué pasó con Majin Bu Le creo Bueno retomamos nuevamente Después de una pequeña Pausa técnica Ahora sí Continuamos Me estaba contando Tú me preguntaste Y por eso Llegamos a hablar A Dragon Ball Que cómo hago Para diferenciar La parte personal De la parte O sea Qué es lo que ocurre Resulta que Sí ha sido muy difícil Porque la gente Espera que yo Sea el que le meta Mano a la moto Y es tal vez El peor error Que alguien podría cometer Y es que me suelte Una moto a mí Y le voy a explicar El por qué Dígame pues Mire a mí A la serviteca Si a mí me ven abajo A mí fácilmente Cinco o seis personas Llegan y me empiezan A hacer preguntas Entonces imagínese Que yo tengo Una moto desarmada Y llegue a alguien A preguntarme Y déjela ahí Y vaya Y regreso Y déjela ahí Y vaya Déjela ahí Y vaya Entonces van a pasarle Dos cosas a su moto Va a ser la que Más tiempo se va a demorar Y va a ser a la que Menos concentración Le voy a poder dar Porque aparte de todo La serviteca Tiene trabajo administrativo Yo tengo Treinta y cinco proveedores Tengo En estos momentos Doce personas Que trabajan para mí Tengo Muchas cosas administrativas Que solucionar Y pues Hay cosas que Que deben salir de mí Porque es que El YouTube No es un No es un negocio YouTube No No genera para decir No yo ya me dedico Y vivo de YouTube Como otras personas Que si lo han hecho Y entre comillas Ni ellas mismas Viven de YouTube YouTube es una Forma De llave Hacerse visuales Y eso fue lo que Yo vine a entender Cuando se empieza A hacer lo del canal Es que es el resto De la plataforma Que la gente No tiene en cuenta Que solamente Es una vitrina A nivel web Pero no quiere decir Que Uno no vive de eso Tiene que vivir Uno necesariamente No Un Luisito comunica Una persona así Puede vivir de eso Y yo creo que ya Eso Por ejemplo Ellos que ya Tienen ese contenido Y que ya Yo creo que Luisito Ya hace muchos años Dejó de pagar Sus tiquetes De avión Creo yo Yo también diría Yo creo Porque Porque YouTube en mi caso No es No es algo Que nos genere La cantidad de dinero No De hecho La persona Que aunque es mi socio En el canal Él también me ayuda A llevar las imágenes Las redes sociales Yo a él Le tengo que pagar Yo a él Le pago Para que me ayude A hacer ese trabajo Que yo no tengo El tiempo Entonces ¿Qué pasa? Para mí es Muy complicado Muy difícil Entrar a Revisar una moto Pero La gente que está A mi alrededor Ha sido entrenada Por mí Y tienen Mis valores En la sangre De hecho Esos chinos Sufren conmigo Como jefe Exacto Y me imagino A ese tema hoy Bueno Primero Antes de llegar A ese tema Quiero saber La gente que repara Ya Entiende Que lo que ellos Reparan Lleva su nombre Lleva su sello Yo adoro A mis muchachos Así ellos a veces Sientan que no Porque soy muy duro Con ellos Que lo sepan En este momento Yo los quiero Con toda mi alma Hace cuatro días Se retiró Una chica Se llama Yuli Se retiró Después de haber Trabajado conmigo Seis o siete años Y de tener una relación Reconflictiva con ella Pero yo esa china La adoro La quiero mucho Es una cabezadura Que quiero mucho Y se retiró Y mi trabajo Es más que todo Recordarles Que ellos Literal No se pueden equivocar Y es muy duro Ponerles a presión A alguien Decirle todo el tiempo Usted no Se puede Equivocar No puede Porque es que Si usted se equivoca No es El mecánico Pepito Se equivocó Y él trabaja Para Energimoto's Y me dejó La moto mal arreglada Ese Eduardo De Energimoto's Es el que se equivocó Imagino yo Se equivocaron Llevé la moto A Energimoto's Y allá Me hicieron Esta embarrada Ah Energimoto's No es la del calvito Sí Ese man Que sale en los videos De YouTube Ese man Allá me hicieron Esa caga Ese man Se la tiró Entonces es muy berraco Porque también me vine a dar cuenta Que el día en que empecé a hacer los videos Y empezaron a coger A coger impulso Fue haberme colocado Una diana Un blanco de tiro En la espalda Sí, claro Y nos tiran durísimo 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 Cuando nos hacen comentarios En Google Hay comentarios Duros Durísimos Procuramos que los comentarios Sean los mejores posibles Pero cuando nos hacen Un mal comentario Pues nos tiran Con toda ¿Sí? Y es muy complicado Porque al final de la historia Yo trabajo con seres humanos Y ellos también Tienen sus días buenos Tienen sus días malos Tienen momentos En donde están Pueden estar enfocados Como en momentos En donde tienen problemas personales Son humanos Como cualquiera de nosotros Si te pueden equivocar El problema es que se equivocan Con un vehículo Que no tiene chasis Entonces eso es muy complicado Y ese es mi trabajo con ellos Recordarles No se pueden equivocar Concéntrense Enfóquense Hagan bien las cosas No la embarren Pilas con esto Pilas con esto Otro Poner controles Revisen 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 No sé si me equivoco Me corrige si me equivoco Que es Pasar De pronto Es la primera persona Con la que me encuentro Con la que tal vez Puedo sentir Digamos Que entiendo Esa parte Hace poco Yo trabajaba Trabajaba para mí Un muchacho Que es muy pilo Muy buen trabajador Hacía más de la cuenta Se interesaba Le gustaba Le apasionaba Pero yo sentía Que no transmitía A los clientes Lo que yo era Y lo que hacía Que de pronto Mi trabajo Estuviera bien posicionado No lo transmitía Hacía bien su trabajo Pero no tenía la capacidad Para decir Bueno Lo hago Pero le coloco El toque mío Entonces de pronto Muchas veces Yo llegaba Y yo chocaba con él A pesar de que Mi esposa me decía No pero es que Él trabaja bien Mira lo que él hace Él le mete Yo sí pero es que No sé No logra conectar Con las personas No logra Hacer cierta parte Transmitir cierta parte De mi trabajo A los clientes Y es imposible Exacto En este momento El DJ Acaba de hacer Un excelente sonido Para Para quitar este momento Te lo digo Es imposible Y entender eso Pero no era usted Error Es que pensó que era él No 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 Ya se la tomó personal Es imposible Es imposible ¿Por qué? Porque Y no es culpa de ellos Es que No puedes Puedes transmitirle Lo que significa Para ti Lo que estás haciendo O sea Tú empezaste esto Que estamos viendo ahorita Tú lo empezaste Fue tu idea Visión O sea No se puede transmitir La visión según No es tan fácil Es muy complicado Pero aún así Yo creo que se puede encontrar ¿No? No Tú le puedes O sea Tú le puedes transmitir Pero que la persona Se conecte con esa visión De la misma manera Como si fuera de ella Sé que hay personas Es que Hay libros Que hablan de eso Sí Hay cientos de libros Pero hacerlo O sea Una cosa es que Usted lo lee en un libro Me he leído varios Tratando de buscar Cómo hago que esos chinos Que trabajen para mí Lleven el O sea Lleven La visión del negocio Que yo tengo Sí Y todavía Y la transmita O sea Que la lleven y la transmita Que cuando una persona vaya Diga Es como si Pero en ocasiones Pero en ocasiones Al final Ellos también tienen Su forma personal De llevar las cosas Y a uno Como líder Le toca entender Cuál es la forma De hacerlo Tú me hablabas Tú de hecho Llegaste a mi serviteca También Llevando tu moto Y te pregunté Y antes de empezar esto Tú me dijiste Con la chica No hubo tanto feeling Pero con Wilson Me fue muy bien Saludos para Wilson Saludos para Wilson A la chica también No Julie fue la niña Que se retiró Porque pues Yo creo que ya Después de tantos años Ella tiene Unas expectativas Y unas metas Y ya era momento De que ella se fuera A perseguirlas Imagino yo que también Llega el momento Uno dice Bueno que agua acá O sea Todo eso habrá pasado Y se siente Uno como cliente Lo siente Yo digo bueno Me imagino que Wilson Está un poco más conectado Con la misión Está más fresco Está más fresco También lleva menos tiempo Y eso se va Eso se va pasando Y cuando te digo Que empecé el negocio Con Arnold Y Arnold estuvo Nueve años conmigo A los nueve años Muchas cosas en él Habían cambiado Sí claro Y también llegó el punto En donde empezamos A tener como roces Y yo que sí Un momento en donde Me dijo No Yo me retiro Y la salida de él Fue un poquito Maluca Pero al final También entendí Que ya había cumplido Su ciclo Y que él también Quería irse A buscar lo suyo Sí claro Y la forma En que Llegamos a unas paces Sin que fueran Directamente unas paces Fue ¿Usted le haría trabajo A mi hijo? Eso Y obvio Ahí está trabajando Conmigo Hoy en día Trabaja conmigo Entonces Eso Es un poquito Complicado Si hay personas Que son maestras Y yo creo que Los grandes millonarios Un Elon Musk Un Steve Jobs Lograron Transmitirle A su equipo Esa visión Y se la inyectaron Y hacen Lo que hacen Y por eso Son los Ultramillonarios Del planeta Jeff Bezos Amazon ha crecido Y eso no lo hizo él Él de alguna manera ¿Cómo lo logran hacer? Es parte de lo que Trato de estudiar No porque anhele Ser multimillonario Sino porque Es un compromiso Es un compromiso Con la gente Que ve el canal Es un compromiso Con la gente Que llega a la Servitec Yo creo que Poder crecer Es poder tener Una persona idónea Que sea una mano derecha Y poco a poco Ir haciéndole manos Al cuerpo de uno O hacer un cuerpo Sólido Que le permita Seguir creciendo Y creciendo Y creciendo Entonces en esto Bueno Llegamos al punto Llegamos al punto Del canal El contenido Y el canal Me dice que nace Después de pasar Un momento Difícil Económico ¿A quién se le ocurre La idea Cómo nace el canal? Mire Una rápidamente Yo entregaba Volantes Y lo primero Que a mí se me ocurrió Para empezar A posicionar El negocio Fue que un día Vi que alguien Publicó algo En Facebook Facebook para mí Fue también Una gran ayuda Y un responsable De que el negocio Creciera un poquito Entonces Yo le creo Facebook A Energy Motors Y empiezo a publicar Ahí lo que vendo Y eso Hace que la gente Empiece a llegar A la Serviteca Y estoy hablando De hace Hace 10 10, 9 años Empiezo a hacer eso Y empiezo A publicar en Facebook Y a publicar en Facebook Y que me llegaron Unas llantas Y publicaba en Facebook Y me llegaron Unos frenos Y publicaba en Facebook Y eso empieza a hacer Que la gente Llegue a la Serviteca Siendo la Serviteca Estar ubicada En un sitio En donde alrededor No hay absolutamente Un solo negocio Más de motos Allá se lanzó un anzuelo Y dijo Bueno acá Como que pesco algo Aquí como que empezó A funcionar Y a pescar Entonces empiezo A enfocarme en Facebook ¿Qué empieza a ocurrir? ¿Por qué nace La idea de los videos? Porque Sigue existiendo Muchos sitios Que si están en zonas Llámese el centro Llámese el 7 de agosto Llámese Kennedy Llámese Muchas de las zonas De motos de Bogotá En donde La gente iba Preguntaba algo Y llegaban a la Serviteca Preguntando Y con ideas erróneas Pues que para mí Eran erróneas Cosas que les decían Que No esto no es así Es al contrario Entonces fácilmente Explicándole Una cadena A un cliente Me gastaba 15 20 minutos Diciéndole Mire no Lo que a usted le dijeron No es así Porque la cadena Viene con esto Esto y esto Y esto Estos elementos Hacen esto Empezó así Y entonces Hubo un día Un señor que me dijo ¿Y usted por qué no publica Un video en su Facebook? Explicando esto Para mí YouTube En ese momento Era una vaina de música Sí, sí, sí Era de música Y YouTube nace siendo Es música Pero no la tenía tan clara Aparecen unas personas Unos muchachos Que también son moteros Y ellos me dicen Hagamos Llegaron Por accidente Llegaron ahí En ese proceso Y entonces Ellos trabajaban La parte audiovisual Y entonces Me plantean ¿Y por qué no Hacemos unos videos? Explicando usted eso Hablemos sobre Lo primero fue Filtros de alto flujo Entonces empezamos A hacer ese primer video Y los primeros videos Son terribles Por dos motivos Visualmente Y auditivamente Son un hit Espectaculares El video Una nota El audio Impecable La producción está Perfecta Pero el contenido Picho ¿Y el contenido De qué se tató Ahí al principio? Ya ni me acuerdo Ese primer video Ese creo que ya Lo desmontamos Del canal Pero ese primer video Es perverso ¿Por qué es perverso? Porque cuando ellos Lo editaron Lo editaron A su criterio Al criterio De ellos Como Personas que tenían Moto Pero que eran Audiovisuales Entonces no le dieron Una coherencia A las palabras Que yo usé Y al no darle Esa coherencia Muy lindo Pero yo lo veía Y como yo soy Re crítico Yo soy muy crítico Conmigo mismo Fastidiosamente Crítico Entonces yo de una Le di todo el palo De esto Y dije No funciona Y yo tenía Mucho trabajo Ahí en ese momento Mucho trabajo Entre comillas Era muchas cosas Para hacer Porque íbamos De capa caída Ya el Facebook Había dejado de ser El boom El boom era Instagram Pero yo Estando en el trabajo No entendía Qué pasaba Porque ya publicábamos Algo en Facebook Y eso ya no tenía La repercusión De años atrás Pero no entendía Qué era que Instagram Estaba siendo más importante Que Facebook Y Facebook hoy en día Usted habla de Facebook A un chino De 18, 19 años Y lo mira como Eres un tino Nos abrió What the fuck Es esa joda ¿Tienes Facebook? Marica Facebook fue lo que Me levantó Sí, sí, sí Y ahora es Instagram Y resulta que ya no es Instagram Sino TikTok Y no sé cuántas más Han salido Porque no tengo tiempo De consumir De consumir contenido Y cuando consumo contenido Termina volviéndose adictivo Entonces Trato de evitarlo Y tengo problemas Con mi esposa Porque a veces No me puedo despegar Y me regaña Y bueno El punto es Que cuando Empezamos con ellos A hacer esos Videos A mí no me gusta Lo que ocurre ahí Y lo intentamos Hicimos tres videos Incluso puse A la misma Yuli Yuli sale Haciendo un video Y esa vaina No le fluye A mí tampoco me fluía Yo me ponía súper nervioso Las manos me temblaban Y empezaba a hablar Y me trababa Y entonces claro Eso entorpecía Todo el proceso Y eso queda ahí Ellos me ayudan A hacer una página web Página web Que después no funcionaría Porque nunca aprendí A manejarla Correctamente Entonces eso Terminó desapareciendo Y un poco de plata Ahí invertida Murió Con el tiempo A mí se me acercaron Muchas personas A lo largo de eso Yo también fui al autódromo De Tocancipá Di unas charlas Gracias a una gente Que se llama Ride Pro Ellos me dieron la oportunidad De hacer unas charlas Y en esas charlas Conocía a mucha gente De Superbikes Porque se puso de moda Ir al autódromo A hacer track days Y entonces yo vendía Llantas para alto cilindraje Para esas motos Casi nueve años Después de haber abierto La servita que todavía Tenía de esas llantas Que había comprado Por primera vez Para motos chiquitas Que nunca se vendieron Porque lo que estaba vendiendo Era llantas para moto grande Entonces llantas para moto grande Eran Superbikes Que ese fue el primer boom De motos De medio cilindraje Y alto cilindraje Las otras fueron las scooter Hubo un grupo que se llamaba Scooter Scooter street A ese grupo también Le debo una gran ayuda Después tendríamos Una situación ahí Con el líder De ese grupo Pero ese grupo Me ayudó también En un momento En donde estuve A borde de la quiebra Es que yo estaba a punto De quebrar muchas veces ¿Por qué? Situaciones O sea O soy muy burro Administrando O situaciones Yo creo que es la segunda Soy muy burro Administrando Entonces Esos grupos Terminaron demostrándome Que había que pegarle Era a las motos De medio y alto cilindraje Si yo quería Hacer algo diferente Y Cuando Cuando Empezó a ver Que ya no está funcionando Casi el facebook Y estas cosas Se me ocurre Y llega el cliente Y me dice eso Y intentamos eso De hacer un video Y sale Yuli Y ese video tampoco es bueno Muy bonito audiovisualmente Pero el contenido La información No era No lo representaba No lo representaba O sea Era discordante No No tenía relación Hacían cortes Donde yo Si por qué hicieron Un corte ahí O sea Esa vaina no Listo Entonces eso queda ahí Como Como yo empiezo A meterme con el tema De la moto velocidad Un día se me acercan Tres chinos Tres pelados Tenían unas R15 Versión 2 Y me dicen Don Edward Nos vamos a ir Para Sudamérica Y necesitamos llantas Nos vamos para Argentina Al gran premio De MotoGP Que va a ser en Argentina Entonces Pues yo ya le había dado Llantas a otra gente Que no me estaba ofreciendo nada Y estos chinos Me han ayudado A posicionar una marca de llantas En su grupo De R15 Versión 2 Yo listo Tres juegos de llantas Váganse Y se fueron para allá Para Argentina Y fueron Y fueron a MotoGP Y regresaron Y me ayudaron a hacer Publicaciones Y vainas Uno de ellos Me propone Y creo que aquí Él cuando vea esto Me va a regañar Porque él nunca ha querido Salir en ningún lado Pero él estaba ahí No ha querido figurar No, él no ha querido figurar Él fue el que un día Me dijo Estando otra vez Nuevamente en problemas Y yo no sé La serviteca tiene Como una época cíclica De hecho en estos momentos Mi serviteca tiene problemas Y es por esta misma época Los meses entre marzo Y junio Son un caos Por esta misma época Hacia el 2019 Estando ya la cosa Como regular Como mal Ellos ya habían ido Ya habían regresado Y él un día Se me acerca Y yo contándole Hablándole Le dije No, pues esto está regular Yo estoy pensando En acabarla Y dice No, no la acabe Hagamos algo diferente Porque no hacemos Hagamos un video Hagamos un video Y el primer video Él lo hace Con su celular Y ese primer video Tiene que salir En una sola toma Porque es con el celular De él La visual Era terrible El audio Ni hablar Porque con el celular Ahí Y eso tenía que salir En una sola toma Y eran mis primeros videos Y esa vaina De hecho Yo sigo sin tener Ahí un Eso fue hace cuánto Más o menos Eso fue para los primeros días Del 2019 Que si alguien va Y se busca En el YouTube Ahí los primeros videos Eso fue como para el 2019 Y resulta que Él me dice Montemos eso En YouTube Y creamos Ya las personas Que habían hecho El primer video Habían creado el canal Y entonces lo retomamos Y lo publicamos 220 vistas Y lo ponemos En Facebook Y empiezan a llegar Algunas personas Por ese video Chimbo malo Sin buen audio Sin buena visual Sin nada de producción Y empiezan a llegar Entonces Me dice Hagamos otro E hicimos otro Pero viste el video Y este video Si te gustó Digamos que el contenido El contenido Aparte de que era Este fue lo contrario La visual No era la misma Era perversa Y el audio era perverso Pero era lo que yo quería decir Y como era lo que yo quería decir Pues para mí me pareció bien Pero yo tenía que sacarlo En una sola toma Yo no podía equivocarme Él no sabía cortar Él no sabía editar Yo menos El audio perverso Entonces empezamos las pruebas Con el celular Él después se compra otro celular Entramos a hacer una negociación Bueno Esto me está consumiendo Un poquito de tiempo Págueme algo Él también necesitaba Hacer algo con su vida Entonces Entramos ahí Como en una negociación Y él me dice Pues hagamos otro Y hagamos otro Y hagamos otro Y de pronto Empiezo a hacer videos Cada ocho días Y yo ya veía a ese man Y lo veía llegar Y ya Qué fastidio Otra vez video Otra vez video A mí me causó eso Ya generó un compromiso adicional Porque ya generó un compromiso adicional Aparte de todo el enredo Que yo ya tenía ahí Entonces Otro video Y otro video Y había que parar Porque el ruido Y entonces empezamos a probar Con el micrófono Conectándoselo directo al celular Y eso no funcionaba bien Y el audio picho Entonces se compraba otro celular Un poquito mejor Entonces mejora el video Pero el audio era la mano de él Así como enfocando Y ya Llegamos a mil suscriptores al canal O sea Pasamos de diez A mil En el transcurso de cuatro meses Cinco meses Bien, bien, bien Eso fue un buen avance Pero eso implicó Cada ocho días hacer un video Y yo estaba hastiado Yo decía ¿Y de qué vamos a hablar? 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 Y él llegaba Don Eduardo Vengo a hacer video ¿Y de qué vamos a hablar? Pero si hicimos video ¿Y qué quiere que hable? O sea ¿Y esta vez qué? No, pues hablemos No sé De baterías No sé, hablemos de pastillas No sé, hablemos de cadenas No sé Invéntese algo Invéntese algo O sea Sí, claro Y empezamos con el tema De generar y generar Y el primer año El primer año fue Bravísimo Porque botamos como 40 videos Pero El canal empieza a crecer Yo jamás Jamás me imagino En ese momento Que esto iba a llegar A ciento y pico de mil De suscriptores Los videos se publicaban En Facebook En simultánea Todavía no explorábamos Instagram Y empieza a llegar gente A llegar gente Y empieza la Cerviteca A tener un mejor desempeño Financieramente hablando Y entonces A pesar de que O sea Yo Lo admito Yo no No me imaginé Que esto Llegara a tener La repercusión Que aunque No quiero ni alabarme nada Creo que ha tenido Creo Sí, sí, claro Notablemente Y entonces Pues Seguimos con el proceso Seguimos con el proceso Pero ya Al segundo año Creo que llega pandemia Creo que sí Para el 2020 Arranca pandemia Y pues toca parar un poquito La cantidad de videos Obviamente Hice unos desde mi casa Ya le empieza a coger más el tiro Y empezamos a comprar equipos Ya compramos una cámara YouTube no nos había dado un peso Toda esa inversión inicial Toda Sale de la Cerviteca Porque al final de la historia Gracias a esos videos Está llegando Gente de la Cerviteca Así que De la Cerviteca Sacamos para invertir La primera cámara Para invertir en el primer micrófono Que era un cable como de 25 metros Que sí El cable hacía todo el ruido De este mundo Sí, claro Y así Y así empieza A crecer gradualmente El canal Hoy en día Un día Él me dice La gente Yo seguía Intenté responder al principio Algunas preguntas De lo que se generaba ahí Pero eso empezó a ser Cada vez más grande Cada vez más grande Y empezaban a llegar Más preguntas Por redes sociales Y mi celular personal Estallado de preguntas Algunas preguntas Que respondo Esto consume mucho tiempo Esto consume demasiado tiempo Entonces toca contratar a alguien Para que me ayude a responder Y se empezó a volver El canal se vuelve Un enanito Que empieza a crecer A crecer A crecer Y ya termina siendo Tiene vida propia Entonces el canal Tiene vida propia Asociado a Energy Motos ¿Sí? Que fue el que lo formó Pero ya también Toma vida Y entonces me vuelvo Eduard Infante El ingeniero mecánico Que le enseña a la gente cosas Sí, exacto Y se vuelve una responsabilidad Otra más Ya era Energy Motos Gente que tuviera la visión Que estuviera pendiente El trabajo Y que lo sacara De la mejor manera Y ahora la responsabilidad No solamente con el contenido Que poco a poco Se tiene que ir fabricando En el canal Y Sino también con Bueno, para donde vamos Una línea Darle una línea Darle un sentido A la información Que se entregaba ahí Donde convergen Estas tres áreas Bueno, Energy Eduard La persona Energy Motos La Serviteca Y las personas Que están con Energy Motos Y el canal como tal Sí Tres cosas Exactamente Entonces O es perfecto El canal Entonces El canal Y cuando hablamos del canal Me refiero a toda la comunidad Que está detrás de él Exacto Entonces Para donde va Para donde va todo esto Usted Ya hoy en día lo tiene claro O está buscando El rumbo O sea, no Seguimos Sigue siendo Sigue siendo una responsabilidad Porque al final Al final ¿Qué fue lo que lo hizo Lo que lo hizo crecer? Que resultó pasar Y aunque de pronto Eso yo ya lo traía De tiempo atrás Y no lo sabía Resultó pasar Que a la gente le gustaba Como yo explicaba ¿Por qué motivo? Pues Lo que me han dicho Es que yo explico Las cosas muy claras Que las hago muy sencillas Que hago que como que Se vean más fáciles O sea, en este caso Eduard descubrió Un poco de psicología Un poco de psicología Eduard descubrió Una faceta De otro Eduard Y dijo Bueno, este es Pero esa faceta Ya estaba en mí Porque yo Todo el personal Que ha trabajado Para mí en la serviteca Prácticamente ha sido formado Exceptuando a Arnold Que él ya venía Pero aún así A Arnold también En muchas cosas Empezamos a hacer cosas diferentes Entonces ya No eran solamente Las pastillas Las llantas Y los aceites Sino que empezamos A mandarnos A hacer mantenimientos A hacer cositas Gradualmente Cositas, cositas, cositas Y así empezamos A diversificar un poco Lo que se hacía Porque también El mismo mercado Lo exigió Entonces Mi formato Sin que lo volvieran Serviteca Empezó a ser más comercial Y cada vez había más competencia Entonces el taller De pronto Se dio cuenta De que Uy Están llegando Muchas personas allá ¿Qué es lo que ellos hacen? Entonces también hagámoslo Y así mismo A mí también me tocó Empezar a hacer Cositas de mecánica Gradualmente Fuimos haciendo más Y más Y más cosas Y entre los dos Íbamos Escalando peldaño Sí Y entre los dos Íbamos aprendiendo ¿De acuerdo? Yo con la formación De ingeniería Que me ayudaba A resolver problemas Él con la formación Práctica Que O sea Si llegaba un problema Yo no sé cómo hacía ese loco Pero lo solucionaba Cacharrero Eso dice Bueno aquí Sí, sí Y yo Y yo muchas veces Sudé frío ¿Por qué? Porque para mí Es una responsabilidad Muy grande Cuando me entregan una moto Entonces Y sudé frío Cuando te digo Un ejemplo Hubo un día Que cayó Un diluvio Un palo de agua Impresionante Y me llegó una DT 125 Recuerdo mucho ese día Y a la moto Se le había mojado El carburador Por dentro Sí Y ese día Eran las 3 de la tarde Y habían entrado Como 30 o 40 mil pesos No había entrado nada más Entonces tocaba Literalmente Y yo este man Y la moto no funcionaba bien Y Arnold me dice No pues hagámosle Chino está seguro Hoy en día es un tema Que yo lo Una estupidez Pero en ese momento Era el problema Era el problema Era el Vamos a desarmar Una DT 125 Me estoy enfrentando Al transbordador espacial De la NASA Porque yo Si bien era ingeniero mecánico No había desarmado Esa vaina Y dentro de mí Estaba la responsabilidad De ese man Viene varado Ese man tiene que salir De aquí con su moto Andando Son las 3 de la tarde Está diluviando Y el hombre Tiene que trabajar Mañana con su moto Entonces esa Yo me puse esas cargas Yo solo El dueño de la moto Solo me contó la historia Pero yo solo me las puse Pues por lo que he escuchado Un poco psicorrígido Y un poco Soy un fastidio Conmigo mismo Soy ultra mega Psicorrígido Fastidioso Que a veces me veo al espejo Y digo ¿Por qué es tan fastidioso? Soy muy fastidioso Soy muy psicorrígido Un poco perfeccionista Sí Y eso es lo que más duro Le da a las personas Que trabajan conmigo Eso es lo que más duro Les da De trabajar conmigo No es fácil Trabajar conmigo Por lo mismo fastidioso Que soy Y lo psicorrígido Que la gente Que usted sabe Que no solamente Que se queda Y lo aguanta Dice Uy no le tiene respeto Más que por el trabajo Si no Uy porque me aguanta Me aguanta Sí conseguir Me aguanta Sinceramente Esa parte Bueno Y ahí Y ahí Eduard Se me ocurre a mí ¿Cómo hace Todo esto Lo estudia Todo esto ¿Cuánto tiempo Le dedica a estudiar Para sacar un video Para sacarlo Pues yo lo veo organizado Lo veo estructurado Eso fue todo un proceso Porque al principio O sea al principio Hay unos temas Que si tú me preguntas Yo los domino Como si fueran Las tablas de multiplicar Y hay otros temas Que están por fuera De lo que yo normalmente sé De lo que normalmente Que me ha tocado estudiarlos Que me ha tocado buscar información El tema de los aceites Es un video Muy polémico Y hay gente que me odia Por esos videos Gente que tiene formación En petróleos Que tiene formación En ingeniería química Y soy consciente De que esos videos Tienen errores De concepto Pero es que Esa es la información Que hay Eso es lo que hay A mí Ninguno de los distribuidores De aceite en Colombia Ninguno Y se lo digo aquí de frente Ninguno De ninguna marca Tiene un ingeniero De petróleos Que vaya a una serviteca Y ojalá alguien lo vea A capacitar A enseñar Lo que realmente Tiene que enseñar Ninguno Ninguno Pero si venden aceites Como locos Y hay en estos momentos Por lo menos 35 marcas de aceite Y ninguno Tiene un berraco Ingeniero de petróleos Que venga y enseñe Lo que tiene que enseñar Pero si me dan palo a mí Porque trato de enseñar Algo O sea Está la nada Y yo intenté poner Un granito de arena Y me dan palo Pues háganlo O vengan Díganme Mire usted En esos tres videos Cometió este Este error Listo Hágale Venga Hagamos un video Y entrevísteme Y dígame Mire usted se equivocó En esto Porque esto Y esto No O sea Para caer Como todo el colombiano A lo político Sí Caigamos Pero no hacemos nada Pero construyamos Ah No Qué pereza El más fácil Critica Es que Por ahí dicen Que hay más críticos Que artistas Entonces Vaya ese artista Van Gogh Nadie quería a Van Gogh Me parece una chimba De pintor Esas obras de arte Van Gogh Me parecen espectaculares Y en su momento A todos los críticos de arte Les parecían basura Por eso él se suicida Y hoy en día Verlas es divino Es espectacular Pero Es la misma Yo no Y lejos de estarme comparando Con un Van Gogh Nada que ver Es humano como cualquier otro Tengo ningún don Normal que cualquier otra persona No pueda tener Y pueda ser Yo no siento que tenga Algo excepcional Tengo una pequeña habilidad Que a la gente le ha gustado Y es cómo explico ¿Cómo toma las críticas Eduard? Al principio me daban duro Al principio me daban muy duro Yo veía las críticas Que le hacían al canal Yo decía ¿Para qué sigo haciendo esta vaina? Hoy en día Honestamente Casi no miro las preguntas Que hacen Casi no las miro De hecho los videos A mí Por ese mismo hecho De ser tan perfeccionista Yo casi no los veo Irónicamente Quíteme esa vaina hermano No O sea La que los ve es mi esposa O sea Sí Mi socio Lo tiene listo Me lo muestra Y ahí hacemos como Venga chino Quite esto Porque no mete esta imagen Venga volvemos a regrabar esto Esto está confuso Así como Así como lo mande Eso va a generar confusión No venga Volvamos a hacer esta parte Lo hicimos mucho En un video De suspensiones Quisimos explicar Cosas de suspensión Que eso es un tema Impresionantemente complejo Pero tratamos de volverlo Lo más sencillo posible Y en ese video Uy Ese video Tuvo cosas que No Much No pare Venga Volvamos a grabar este pedacito Meta esto aquí Meta esto aquí Para tratar de volverlo Medianamente entendible Yo soy un completo Ignorante en suspensiones Si hablamos de Contra alguien que sepa Mucho de suspensiones Yo soy un completo amateo Es que el tema es que Usted entiende Completamente la ingeniería Desde la parte De inicio Y trato de volverla Y trato de volverlo Lo más masticable Para la gente Y pues terminó siendo Algo que Pues como que Tengo la habilidad Para eso Cuando tú me preguntas Que si yo me preparo Hay temas que sí Hay temas que tengo Que buscar Hay temas que Lo que hago es Buscar información Y mirar cómo la puedo transmitir Y al final termina ocurriendo Y es uno de mis lemas Es El que enseña Aprende dos veces Sí Sí Es verdad Porque tengo que buscar La información Y en el proceso De pensar Cómo explico esto Para que sea entendible Lo dijero más Así Es como Siento que yo he aprendido cosas Entonces Pero detrás de la cámara La cámara está aquí Filmando eso Y aquí no hay un script Aquí no hay algo escrito Ahí no hay nada Lo que sale ahí Es lo que me salió Por eso En ese video Tengo cualquier cantidad De errores de palabras En ese puntualmente Ahí pasa el perrito Sí Ahí pasa el perrito Y tengo palabras Que digo Cuando vi el video Yo Marica yo dije Esa palabra Esa palabra no existe En el castellano Me la acabo de inventar Para mí eso Desde que se pueda comunicar Y se entienda Para mí No hay problema Pero para mí En mi forma De ser autocrítica Es Ay Cómo fui a decir eso Sí claro De dónde saqué esa palabra No me acuerdo Por ahí Es una palabra rarísima Rarísima O sea Se me ocurrió en ese momento Porque O sea Me toca improvisar La forma de decir las cosas Y que sea entendible ¿Y por qué el canal Tiene éxito Con ese socio que tengo? Porque él Es motero Él trabajó En una En una En un concesionario Automotriz De alta gama Y él tiene idea De lo que yo estoy haciendo Solo que él dijo Yo no quiero trabajar más Para alguien Yo quiero ser independiente Entonces Claro Cuando él Llegan los videos Y es el momento De editarlos Él tiene claro Que es lo que queremos Transmitir Entonces ¿Qué hacemos? Cogemos una agenda Así como tú estás Tomando apuntes Y el tema de hoy Listo Vamos a hacer un video Sobre este tema Venga Los puntos críticos Que tenemos que hablar Son este 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 Y este En que Yo tengo una idea Del video Él tiene otra Yo digo una cosa Sí Nos complementamos Entonces yo digo En los intros Uy en los intros Es donde más sufrimos Porque yo A veces tiendo a hacer Intros muy planos Y él Eso le falta perrenque Así Y me dice así No me gustó Vuelvelo a hacer Diga algo así como Ok Otra vez Bienvenidos El día de hoy Vamos a hablar No No me gustó Venga ¿Para dónde vamos a llevar el video? Entonces nos toca devolverlo ¿Para dónde vamos a llevar el video? ¿Qué es lo que queremos explicar? Bueno listo Entonces saquémoslo así Pero hay días en donde Yo tampoco estoy de ánimo Y la vaina no fluye Entonces No fluye Y mañana miramos No eso tiene que salir Porque yo no tengo todos los días Yo no tengo todos los días ¿Sí? Entonces Esa vaina tiene que salir Y a mí me toca Me toca Ya hoy en día me toca Lávese la cabeza Y hágalo Otra vaina que es terrible Y usted va a decir ¿Cómo así? ¿En serio? Sí Si yo estoy haciendo un video La serviteca tiene un segundo piso Desde donde se ve Lo que está ocurriendo abajo Si yo estoy haciendo un video Y yo percibo Tiene una barrita Y yo Sí Una barra en el segundo piso Donde se ven los puestos de trabajo Si alguien está allá arriba Y yo percibo que estoy haciendo video Y que se quedaron mirándome Uy hermano Eso es como si me pusieran un bloqueo ¿Sí? Sí Literal Hago cara de Amigo ¿Qué estás viendo? Ay Hermano Para mí es complicado O sea me da pena Me da pena Y empiezo a trabarme Entonces él ya me conoce Y me mira y me dice Olvídese del man que está allá arriba Con cara de A ver O sea Llevamos ciento y pico de videos Y usted todavía se pone nervioso Porque algo le está viendo desde arriba Pero mire que ahí le voy a decir una cosa Cuando comenzamos este proyecto La gente cuando uno está acá afuera Le dice no haga así Haga aquí Diga las cosas de esta manera ¿Por qué no haces esto? Pero apenas prende la cámara Ya cambia Uno siente la presión Entonces Y eso Y después Obviamente yo después Al principio Evitaba yo los videos Y ver Todo Digamos que lo que uno comunica La manera en que lo comunica Cómo Y cuando es crítico Y autocrítico Eso es una locura Porque uno se da mucho mal Aquí Entonces llegué al punto Donde yo no quería sacar nada Dije no, no, no No me gustó nada Sí Y la gente lo veía No, pues está bien Pero para uno era basura Exacto Tenemos ahí videos guardados Que no hemos sacado nada Pero es que el tema Es que uno no está acostumbrado Uno A escucharse Apenas usted se colocórtica Sí, cuando tú me lo pusiste Qué extraño eso Entonces Me estoy reescuchando Exacto Ese feedback Que tiene uno acá Y uno dice Uy, qué extraño mi voz Como suena Hola ¿Cierto? Y después verse uno Cómo se escucha uno Cómo se ve Cómo transmite Para uno es un proceso Que de pronto la gente no entiende Y sobre todo Precisamente Eso es lo que está notando ahora Yo creo que Tanta gente que critica Tanta gente que de pronto Está botando hate por internet En cada video En cada cosa que no le gustó Está mirando En qué se equivoca uno Pero no se han dado cuenta Que sube un video personal Suyo Y se da cuenta Que usted se va a criticar O sea mismo Se da cuenta Que oye Yo como me veo de raro Eso pasa como Cuando la gente Cree que canta bien Y después va y escucha Cómo canta Cuando se graba Yo no cuento tan bien Yo me escucho diferente En mi cabeza La gente en su cabeza Se idealiza de una manera Pero cuando ya se expone Al público Ya se da cuenta Que no es la manera Que se idealiza Y esa parte Es de las vainas En las que yo trabajo Mucho Y ya en este momento Si tú me preguntas Yo O sea Si sale un video Como te decía Mi esposa es la primera Que lo ve Y ella es la que me dice Al ratico Va bien A la hora Ya tiene tantas vistas Y yo Lo primero que me preguntó ¿Cuántos deditos abajo? No, no va ninguno Ah bueno Ya Vamos bien ¿Por qué? Porque antes Pero No me importa ya realmente O sea Ya yo no le paro bolas A si hay deditos abajo Y si hay comentarios malos Pero al principio Sí O sea que sí Sí Como que salió bien Entonces va a gustar Este va a pegar Listo Ya ahí Pero yo casi después No los veo Bueno En este caso Yo quería preguntar Algo ya muy personal Me parece A mí Ya Por el tema de las motos A mí me gusta De hecho Cuando tenía como 17 años Yo quería Estaba obsesionado Con tener moto Yo estaba Obsesionado con tener moto Y en ese momento Mis hermanos me regalaron Una moto De juguete Yo Yo estaba esperando Sí Yo también estaba esperando La risa Yo estaba esperando La risa No y yo me estaba imaginando Una moto de juguete Me llegaron con esa broma O sea yo estaba esperando Llegar a la casa Y que hayan hecho mis papás Un esfuerzo Un ahorro Y me han comprado la moto Y cuando mis hermanos Me cuentan una moto De juguete Me sentó Pero uy O sea Patada en el órgano palpitoso Exacto Entonces patada de canguro Y entonces En ese momento Me da risa Pero me da esa rabia Pero siempre viví Con esa pasión Por ende Es que hubo mucha gente En internet Que hace contenido Para motos Y averiguado Para las motos Que he tenido Muchas cosas por internet Y me doy cuenta Que mucha gente Lo que le interesa Como creadores de contenido Como influencers Como lo que sea Que se quieran denominar Pero le interesa La venta Le interesa No que el artículo Salga bien Sino que Se genera una venta Que se genera un movimiento Que se genera un movimiento Económico A raíz de lo que están haciendo Entonces obviamente Cuando uno ve el contenido Y dice Uy Este man está promocionando Estas llantas Y él monta Súper bien moto Entonces Las llantas deben ser muy buenas Y uno le pregunta Al vendedor ¿El vendedor cree Que ya tiene la venta hecha Y que no debe rogarle a nadie O que no debe O sea Que ya tiene un estatus acá Porque le está sacando Las motos así Y si la manejan Yo no debe ni explicar Entonces cuando uno va Y el vendedor Mi hermano ya le dije Me ha pasado Me pasó hace poco Y ya le dije Y si quiere pues mire el video Y si no Si está cotizando Entonces dije Bueno yo quiero saber Yo quiero saber a profundidad ¿Sí? ¿Qué es lo que usted está ofreciendo Y qué es lo que diferencia Si no conozco esa llanta Si no conozco la marca Es una marca que pues No es tan conocida Entonces por lo menos Deme Unas indicaciones técnicas Que me permita Tener una base sólida Para comprar Entonces ahí no hay nada Edward lo que La pregunta es Edward lo que hace aquí Es patrocinado Lo que hace aquí ¿Cuál es la finalidad De lo que hace aquí? ¿Y los productos Realmente son así de buenos? O O Es O sea ¿Son realmente buenos? Termina la pregunta ¿Son realmente buenos? ¿O es que me están pagando Para patrocinarlas? Exactamente ¿Qué hay detrás De todo esto? Si yo hago un video Y sale un producto ahí Es porque ese producto Lo estoy vendiendo Y en mi medio Y en mi forma de ser Sí corrigido Yo odio las garantías Las detesto Detesto que alguien Llegue a pedirme Una garantía Y Las detesto tanto Que la mejor manera De evitar las garantías Es no vendiendo productos Que me vayan a generar Una garantía Porque las odio Las odio Odio las garantías Odio que alguien Llegue a decirme Esto no me funcionó Esto me quedó mal Así que Como lo detesto Por mi forma De ser perfeccionista Me curo Y me blindo Lo más que puedo Y solamente vendo cosas Que funcionan Que puedo asegurar Que funcionan Que usted ya ha probado Que usted ya tiene La experiencia con el producto Y no que solamente Está casado con la marca Y porque esté casado Con la marca A mí nadie Me paga Un peso Por los videos Le hice un video A Bridgestone Y a Comparando Bridgestone Y Pirelli ¿Por qué? Porque Bridgestone Me ha parecido Una excelente llanta Y le hemos puesto Bridgestone Ahí hay dos videos En donde se los puse A una chica Que se llama Clausan Muy buena Una S21 Me parece Una S21 Y lo comparé Contra las Pirelli Diablo Rosso 3 Y mira la ironía Del asunto Los de Bridgestone Los de Pirelli Se acercaron Y ese video Terminó naciendo Porque los de Pirelli Quisieron Venga ¿Por qué no hacemos algo? Ellos habían hecho Algo con el canal De Daniel Fernández El de Fullmoto El señor de Antioquia Y ese video Esas exploradoras Por ejemplo Esas exploradoras Eran basura Basura Esas exploradoras gigantes Eran basura pura Basura pura Pero me sirvieron Para hacer el video Estas ¿Por qué basura pura? Ay Chinas más malas Que pegarle a la mamá El 24 de diciembre Ah bueno No estoy hablando De las otras Como ejemplo Sirvieron como ejemplo Para decir esto es malo No En ese momento Cuando yo hice la prueba Y cuando hicimos ese video Acaban de llegarme Yo no estoy hablando Ni de las Rigid Ni de las Osram Estoy hablando De las redondas Grandotas gigantes No eso Esas exploradoras Eso fue todo un video Ese video Pero volvemos al punto A mi nadie me paga Osram no me pagó Un peso por eso Rigid no me pagó Un peso por eso Philips tampoco Philips tampoco me pagó Nada Eso yo lo hago Es porque creo en el producto Porque el producto ha funcionado Yo tuve esas exploradoras En mi moto Las Osram Las tuve Y me parecieron muy buenas Después montaría estas Mi motorita Tiene un par de estas Y otro par de la misma marca Y me parecen la locura Me parecen espectaculares También cuestan un Cuestan un huevo de plata Yo ahí sí no puedo hacer nada Si alguien quiere exploradoras Paréntesis Si alguien quiere exploradoras Triple B O sea Buenas, bonitas y baratas Viejo eso no existe Ya es una linterna Sí Le va mejor Amarle una linterna A las barras de su moto Y eso le No gaste plata entonces Pero A mí no me pagan Por eso No me pagan Cuando sale una marca Ahí Es porque la cosa Funciona En el video de baterías Por ejemplo Hablo de las baterías De litio Uy Yo como quise después Bajar ese video Y desaparecer Todo lo que Hablamos de las baterías De litio Porque puntualmente Esa marca que usamos ahí De cada 10 baterías 4 o 5 Eran una garantía No sea Madre Claro No Que fastidio Esa bendita marca Pero ya las había puesto En el video Como me arrepentí De haber hablado De esas baterías De esas De las de litio Puntualmente De las de litio Y a mí No me pagaron Por hablar De esas baterías De hecho En estos momentos La empresa La importadora De esas baterías Y de otros productos Que ellos traen Que me parecen muy buenos Está tratando de Bueno y qué Cómo hacemos Pero Pero es que si yo No ve usted futuro Que represente su marca Y diga bueno Cómo hago yo Es que eso es un lío hermano Es un lío Porque al final de la historia Cuando usted se casa con alguien Se genera un problema Y entonces volvemos al tema De lo que estaba diciendo Con Bridgton y con Pirelli Cuando los de Pirelli Se acercan Nos dicen Vengan Hagamos algo Y cuando le hagamos algo Es bueno Listo Denme un par de llantas Probémoslas en el autódromo Ah Ponga usted la cara Hable Pero yo no le voy a dar Un par de llantas Nunca me dieron El par de llantas Nunca me dieron Una gorra Un llavero Nada Ni siquiera para darle A los clientes Nada Nada Igual hicimos el video De Pirelli Diablo Rosso 3 Versus Bridgton S21 Explicando físicamente Lo que yo podía explicar Pero yo nunca pude Tenía referencias De que era Y como funcionaba La S21 En la moto ¿Por qué? Porque la había puesto A dos pilotos Porque la persona Que también me graba Él también ha corrido En MotoGP Colombia Y él corre en su moto En el autódromo Y es muy buen piloto Claudia en ese video También corrió Con esas llantas En su R15 Versión 3 Tenía feedback Con las Bridgton S21 Pero yo no tenía Feedback con las Diablo Rosso 3 Y era lo que yo quería ¿Usted cree que me apoyaron En algo para ese video? Nada Lo hice Porque finalmente Yo me había comprometido A hacerlo Pero que yo quisiera hacerlo Yo quería hablar solo De la Bridgton S21 Porque tenía información Y al menos Los de Bridgton Ahorita en la feria De los dos ruedas Me dieron un par de gorras Una nota Una chaqueta Me dieron unos Los de Pirelli No se aparecieron por allá Los de Pirelli No se aparecieron por allá Y por lo menos Los de Bridgton Cuando llegué ¿Qué hubo Eduard? ¿Qué más? ¿Cómo le ha ido? Venga Vamos a traer estas ruedas Tan pronto lleguen Pues le vamos a avisar A ver si de pronto Puedes hacer algún video Por lo menos Ahí está como el interés Como que valoran Lo que uno hizo ¿Sí? Mientras que los de Pirelli Y esto va directo Para el que Si lo ve algún día El de Pirelli Y no se imaginan Cuánta gente Detrás de ese video Llegó Compró Pirelli Y compró Bridgton Y al final de la historia Era lo que iba Resultó pasar Y está pasando Que mis videos Si han sido útiles Para las marcas Pero no hay un reconocimiento De esas marcas Hacia acá No lo ha habido Y yo no estoy esperando Dinero Pero vengan Apoyen Información técnica Si usted va a vender esto Un banner No Y algunas de esas marcas Sí Son representadas Por chiquitos Y entonces Me dan Un tiempito Porque si me demoro En pagarle la factura Que me está pasando ahorita Pues bueno Fresco No pasa nada Don Eduardo Hágale Porque igual Les voy a pagar O sea Algunos me están Colaborando así Otros En estos momentos Me tienen bloqueado ¿Por qué? Porque me estoy viendo A gatas Para pagar facturas La situación En estos momentos Está muy dura Nos ha tocado comprar Volúmenes de mercancía Muy grande Pero esos volúmenes No se están vendiendo A la velocidad A la que nos Perdón Nos endeudamos Entonces Me estoy viendo a gatas Estoy bloqueado Por varios proveedores ¿Por qué? Porque no he tenido Cómo pagarles Está la mercancía Pero no he tenido Cómo pagarles Ahí no hay un Venga no Usted nos ayudó Hice un video Habló de Y es que Ha habido crecimiento En las ventas De algunos productos Yo no estoy diciendo Que haya sido Solo por mí Pero Yo he ido al centro Y a comprar Repuestos De la manera más O sea Sin decir Oiga yo soy El de Energimoto Yo soy No Venga usted es El de los videos De una manera más casual Sí Sí señor Soy yo Oiga gracias Ese video nos ayudó Mucho Mire que eso Me ayudó a vender Eso me ayudó Y en la feria Las dos ruedas Ahorita Se me acercaron Un grupo de muchachos Que trabajan En un almacén De motos En Cartagena Me decían Oiga profe Profe Y a qué hora me volví profe Y los muchachos Y los muchachos Me dijeron Gracias Usted nos ha explicado Nos ha enseñado Cada nada De vez en cuando De vez en cuando Nosotros tenemos Una capacitación Y ponemos Uno de sus videos Chévere ¿Qué quiere decir? Que las personas Indirectamente Y eso ha funcionado Ya han visto Los videos Los almacenes Y han empezado A manejar Un mejor lenguaje técnico Y han empezado A ofrecer mejor Sus productos A comprar con conciencia También Exacto Y a vender con conciencia Exactamente Y así mismo Cuando a veces Me llegan clientes Que yo no estoy De pronto afuera En la recepción De la serviteca Si no estoy En mi oficina En mi espacio Y escucho Que llegan Haciendo preguntas técnicas Y esta cadena Es XRIN O es solamente O-RING Cuando preguntaba A un cliente Si eso fue Toda una teoría A explicarles La primera vez Que me puse A explicar La diferencia Entre O-RING Y XRING Y hay un video Explicando eso Porque son dos cosas Diferentes Y el hombre Llegó preguntando Y han llegado Varias personas Y esta es XRIN O eso que es O es reforzada Pero ya tienen conceptos Que han salido ahí Porque nadie más Había hablado de eso antes O sea Eso lo hice yo primero Y eso para mí Ya es Listo Ya Eso es un pago Yo creo que Sí, para mí eso es un Algo estoy haciendo bien Yo creo que Gracias Yo creo que Eso es lo que es chévere Para resaltar Y yo creo que eso Te comenté Que es una de las cosas Que me hicieron ir Y decir Bueno, Edward ¿Qué le parece Si grabamos un podcast Acerca de esto? Y yo creo que Eso es lo que le permite A uno Mirarse al espejo Y decir Oiga, estoy haciendo El trabajo bien Estoy haciendo las cosas bien Sí, porque Bueno, puede ser que No me estén patrocinando aquí O que no tenga Cierto beneficio Por hablar de las llantas De él De él Pero lo que le permito No llegar Y mirarse y decir Oiga, estoy haciendo Las cosas bien Me explico y siento Que estoy haciendo Mi trabajo bien ¿Eso es motivante Para Edward? Sí Es motivante Es motivante El ver que Al final de la historia Sí se está cumpliendo Un objetivo Sí Es motivante Cuando Cuando llevas Cuando llegas Por ejemplo A la feria De las dos ruedas Este Que acabó de ocurrir Y personas X se te acercan Y te dicen Oiga hermano Qué chévere su trabajo ¿Me puedo tomar Una foto con usted? Muchas gracias Claro que sí El honor O sea El honor no es suyo El honor es mío Gracias por 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 Darme un reconocimiento A mi trabajo Por pensar que Que algo estoy aportándole Y que las personas Me digan Oye muchas gracias Tú me desbaraste Me ayudaste Con un tema Gracias a tus videos Entendí una vaina Muchas gracias Por decírmelo Muchas gracias Eso fue bonito Gracias Y que me tomaran la foto Yo les decía La única condición Que tengo Es que porfa Cuando la publica En Instagram Coloque Arroba Energy Motos ¿Por qué? Pues porque también Es una forma De hacerle un poquito De mercadeo A mi negocio Y al final Cuando tú me preguntabas ¿Es una labor de mercadeo? Claro que es una labor De mercadeo Porque lo que patrocina Los videos Al final de la historia Es Energy Motos Serviteca Ese ente Que ya por sí Es un ente Un ser vivo Para el que trabajan 12 personas Entonces Sí Hay una labor De mercadeo Que es Decirles Que existe Mi serviteca Pero eso también Lleva a una contraprestación No me puedo Equivocar Mis muchachos No se pueden Equivocar Y eso también Termina siendo Una responsabilidad Muy fuerte Porque la gente No se imagina Que es manejar Una serviteca Que es que a ti Al día Te lleguen 15 o 20 problemas Porque cada moto Que llega Es un problema Y no solamente Yo creo que una serviteca Que tenga reconocimiento A nivel web A nivel YouTube A nivel Uno no se puede equivocar Yo no me puedo equivocar Mis muchachos No se pueden equivocar Porque si se equivocan Nos dan palo con toda Bueno Eduardo Como Ya como para ir cerrando Cómo sería Digamos unos tips Que usted le pueda recomendar A personas que están comenzando Y que Se quieren orientar Que están No sé Tal vez Estudiando en la escena Y tal vez Que quieran Orientarse Hacia todo este tema Mecánico De las motos Y todo este tema Cómo puede usted Darles unos tips Para que Arranquen de la mejor manera Y ahorren un poco De tiempo Lo que yo más he tratado De hacerle entender A las personas Que han trabajado conmigo Y que veo Que es un poquito complejo Porque es algo Que no nos dan En nuestra educación De colegio Y es algo Que no nos enseñan En el colegio Es a pensar Pensar Cuando me refiero A pensar Me refiero A resolver problemas Los profesores Que yo más recuerdo En la universidad Son los que más problemas Nos pusieron a resolver Los profesores Que yo más recuerdo Son los profesores Que me obligaron A pensar Con decirte esto En la universidad Hacia el final De la carrera Había materias En donde Los exámenes Eran Llegar El día del examen Caballeros Aquí está Una fotocopia Con un problema Nos vemos El lunes O el martes Nos vemos El lunes Nos vemos El lunes Ese era el examen Nos vemos El lunes Ahí está Y irnos Seis Siete Ocho personas A resolver Un problema Porque no nos preguntaban ¿Cuál es la fórmula De O no Resuelva Este problema Al final De la historia No había Una respuesta Correcta Era el ejercicio De ir a resolver El problema Y eso No lo enseñan En los colegios Ni lo enseñan Las universidades Eso Tiene que nacer De Ti La persona Que quiera aprender A resolver Aprender Mecánica de motos Tiene que empezar A resolver Problemas Porque lo que a usted Le van a llegar Lo que a usted Le van a llevar Son un problema Y alguien está pagándole A usted Para que resuelva Ese problema Y analizar Problemas Cuestione Cuestione Todo Cuestione No espere No entre a trabajar De Ah si Suelto Este tornillo No Todo está bien Usted ya pensó En el problema Escuchó Lo que el cliente Le dijo Entendió El problema Resuelva Problemas Problemas Eso es lo que se le dice A sus mecánicos Resuelva problemas Piense Piense No entre Como un carrito Loco Piense ¿Cuál es el problema? El problema Es que no están Encendiendo las luces Listo Y que Y que Hace que las luces Enciendan La batería Y que lleva La alergia Desde la batería A la luz El cableado Y eso lleva Una resistencia Lleva un fusible Ya revisó Ya, 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 ya Piense Analice Eso No estamos Acostumbrados A hacerlo en Colombia Porque no No lo enseñan En el colegio No, no lo enseñan A resolver Problemas Y eso me lo enseñó Mi papá Sin yo saberlo A resolver problemas Que él mismo creaba ¿No? O sea, él veía Él veía problemas En sus carros Y él Él buscaba resolverlos Porque él los veía Él se creaba los cuestionamientos Él se creaba los cuestionamientos Y empezaba a buscarle Las soluciones Y yo no lo entendía Que esa es la real ingeniería ¿No? Esa es O sea, ingeniersela Oiga, ingenierselas Busque el problema Busque dónde es Ingenierselas Y solucionelo Y solucionelo Y solucionelo Eso es lo que yo les enseño Lo que yo les diría A las personas Que quieren aprender mecánica Bueno, y en cuanto La moto de sus sueños ¿Cuál es? La que yo tengo actualmente Mi F800 Esa es la Sí Que si en esto O sea, que si te digo A mí esa moto Me parece espectacular Y le hice un video Dándole palo ¿Ah, sí? Sí, hay un video En donde yo le doy palo A la F800GS Y uso mi moto Para darle palo Y la critico Y la critico con toda Y gente escribió Ay, si esa es la moto O sea, si esa es Si esa moto tiene tantos problemas ¿Para qué la compró? Esa moto Es la moto de mis sueños A mí me encanta mi moto Y así era En su color En su versión original Que ahorita está Roja Con barras doradas Rines dorados Y tengo un cliente amigo Que Que esos rines dorados ¡Qué boleta! La personalizó ya a su gusto Es el color Que a mí me gusta Y cuando la pinté De toda era naranja Con los rines naranjas ¿Hoy en día ya le gusta Todo el tema de las motos? ¿Cómo se sintió Con el tema de las motos? Sí Sí me gusta Sí me Sí terminó Volviéndose Apasionante Y lo que más Lo volvió apasionante Fue cuando Cuando pude montarme En mi moto Por primera vez En la que fue Mi primera moto Eso fue muy bonito ¿Recuerdas que te dije Que yo Había querido ser piloto? Sí Sí Hay un lema por ahí No estoy seguro Exactamente como dice Número uno Mi Instagram personal Dice Make life a fly Es que es Una variación Del lema de BMW El de BMW Es make life a ride O sea Haz de la vida Una vuelta Una roda Yo le dije Haz de la vida Un vuelo ¿Por qué? Porque volar aviones Para mí es un sueño Y cuando usted está En una moto Y coge una carretera Sinuosa Y empieza a girar Y empieza a curvear Es como volar Muy a ras de suelo Es Excelente Y es así Y sobre todo en Colombia Que las carreteras Literal Y no es tanto ir rápido Es ir disfrutando Cada curva Entonces es coger una curva Y sentir como El asfalto Va girando aquí Y lo lleva así Y va pegándose Y lo vas viendo Y vas trazando La siguiente curva Ir al autódromo De Tocancipá Es algo que Todo el mundo Debería hacer Así lo llaman El huecodromo Porque es un huecodromo Pero todo el mundo Debería ir al autódromo De Tocancipá Y sentir que es Coger una curva Y ver como Esas líneas blancas Con rojo Van pasando por aquí Y vas siguiendo Tomando la siguiente curva Esa adrenalina Esa explosión de adrenalina Y no tienes que ir A 200 por hora Con que vayas A la velocidad Que tú te sientes cómodo Eso es como volar Un avión caza Un F-14 Un F-18 Por un cañón Y estoy adelantándoles Unas imágenes De Top Gun Sí, sí, sí A toda velocidad Eso es una maravilla Bueno, a ver Ya para cerrar nuevamente Lo digo ¿Qué pensó Antes de venir acá? ¿Qué pensaba Cuando venía para acá De este escenario De lo que íbamos a hacer hoy? ¿Qué tenía en su cabeza? Estaba un poquito nervioso ¿Cuál es la idealización De que bueno Esta gente que... No Pues me preguntaba Bueno, ¿y ellos por qué Decidieron hacerme esta entrevista? Y no tengo ni idea De quién la va a ver En dónde la van a publicar No sé Pero fue chévere Ha sido un espacio Muy agradable Muy bacano Poder hablar un poco de mí De hecho Esto es solamente Una hora De dos horas Que venimos hablando Porque la primera hora Hablamos de muchas cosas Que no salieron aquí Pero fue muy bacano Muchísimas gracias Por la invitación De verdad Me siento muy honrado Por esto ¿Se siente cómodo? ¿Se siente bien? Una nota Muy chévere Muy chévere Muchas gracias Pues con esto Finalizamos Edward Gracias por venir Gracias por su tiempo Sé que es una persona Muy ocupada Admirable todo lo que nos ha contado Pues aquí Fuera de cámaras Estamos abiertos Pues a hacer nuevamente Otro podcast Cuando quieran Cuando quieran Fenomenal Y sinceramente Muchas cosas que nos salieron En cámaras Estuvieron brutales Obviamente ahí tomamos tinto Hablamos de muchas cosas Obviamente pues el equipo participó Y hablamos bastante Estuvo súper chévere Edward Nuevamente Gracias por venir Gracias por su tiempo A ustedes A ustedes Muchas gracias ¿Ya? ¿Me permites Por favor cerrar O me cierras micrófono? ¿Cómo me cierras así? A la gente Que nos escucha Que nos ve Que sigue el podcast De Humanizando al Personaje Esta es la finalidad Impulsar Estos temas Impulsar Personas Que No solamente figuran En internet Sino que Son un personaje real Entonces Síganos en la página Edward ¿Cómo te consiguen? El canal de YouTube Está como EnergyMotos Herbiteca Así lo encuentran En YouTube El Instagram De EnergyMotos Es ArrobaEnergyMotos Mi Instagram Personal Que ahí Pongo Cosas de Mi familia Mi perra Mi esposa Mi hermana Cosas que me gustan Ese es Arroba MakeLife Half Life Haz de la vida Un vuelo Bien Síganos en nuestras redes sociales Esperamos Sigan viendo el contenido Y 10-4